Siempre es sabido que la maldad existe en todas partes, y de muchas formas. En ocasiones viene enmascarada de bondad, de atenciones, pero en el momento menos esperado, esas máscaras se rompen para hacer daño, y de todas estas formas ocultas, hay una que en algunos casos puede destruir de una manera irreversible, y me refiero a la relación madre e hijo, y el amor que en teoría una madre debería sentir, ese vínculo inquebrantable, muchas veces se ve fracturado por el odio, por la frustración, y la impotencia de que las circunstancias en las que un hijo viene a la vida, sobre todo cuando ese hijo nace con algún extraño padecimiento. Doña María provenía de una familia muy católica, muy creyente de la iglesia, de Cristo y de los santos, así que, constantemente, se le veía dentro de la iglesia rezando, o haciendo sus peticiones, hincada y con la cabeza agachada, con un rebozo cubriéndole la cabeza, creando su espacio de intimidad con su propia fe. La iglesia era su refugio de escape a su amarga realidad, porque ella en casa, vivía con su esposo don Luis, y con su hijo Jerónimo, y doña María toda la vida sufrió mucho, porque su hijo Jerónimo, había nacido con una especie de retraso, que le había impedido desarrollarse en una vida común, como la de los demás niños, y Jerónimo había crecido así, hasta convertirse casi en un adulto, pues ya tenía 19 años, y el muchacho aún tenía la mentalidad de un niño de 7. Cuidarlo fue todo un reto para doña María, pues ella, no tuvo el apoyo de su esposo, quien se la pasaba todo el tiempo trabajando, y en los ratos libres, se iba a beber con sus amigos, con tal de evitar confrontar esa realidad, de estar en su casa soportando, lo difícil que es sobrellevar el carácter de su esposa, que siempre estaba enfadada, e histérica, ella tenía que cuidar a su hijo, y además había mucho desorden que Jerónimo creaba, pero doña María siempre asumió, que la condición de su hijo, se debía a un castigo de Dios, porque cuando ella se embarazó de Jerónimo, aún no estaba casada con don Luis, según ella aquello desencadenó la ira de nuestro señor, y este le envió un bebé, con una enfermedad que les condenaría de por vida a los tres, ya siendo un adulto Jerónimo, las cosas se comenzaban a complicar mucho, pues don Luis, lamentablemente falleció de un problema en los pulmones, relacionado con el consumo excesivo del cigarro, esa muerte fue un tanto sorpresiva, porque los síntomas, le acecharon de un día para otro, y la muerte ocurrió en menos de un mes, a doña María se le venía el mundo encima, porque ahora ella, debía salir a trabajar, pero eso, requería que alguien cuidara de Jerónimo, eso lo complicaba todo, porque doña María no era una mujer que contara con presupuesto para pagar a una enfermera o a alguien de confianza, la mujer estaba ya muy estresada, porque se estaba quedando sin dinero, y en su familia, todos le huían a la responsabilidad de cuidar a su hijo, pues Jerónimo era muy grotesco en sus conductas, y ya había lastimado a varios de sus familiares, doña María se comenzó a sentir deprimida, cansada, atormentada, porque había conseguido un empleo de mediodía, y había tomado el riesgo de dejar solo en la casa a Jerónimo, eso sí, ella estuvo durante días, explicándole los límites de lo que podía, y no hacer mientras estuviera solo en casa, Jerónimo había confirmado que entendió lo que se le había explicado, y eso había dado cierta confianza a doña María, sin embargo, esta, al extrañar a su esposo, al sentir el peso completo de su realidad, y con todas las responsabilidades que ya tenía sobre sus hombros, comenzó a detestar el hecho de cuidar a su hijo, le venían a la mente la culpa de haber hecho las cosas mal, y que, por su desobediencia ante Dios, su hijo había nacido en esa condición, era como una maldición, doña María comenzó a sentir la necesidad de borrar ese pecado de su corazón, pero no sabía qué hacer, además, se sentía frustrada, porque comenzó a sentir un oscuro odio hacia su propio hijo, un odio que ella, por más que trataba de ocultar, cada vez, se veía reflejado en maltratos, en descuidos, en ofensas, y por momentos, antes de dormir, doña María pensaba incluso en que su vida sería mejor, si su hijo Jerónimo repentinamente, muriera, que simplemente desapareciera, o que algo lo borrara de su vida, ahora, doña María tenía un resentimiento de que, por ser madre de un hijo en esa condición, ella jamás había disfrutado la vida, pronto doña María comenzó a tener un resentimiento hacia Dios, un coraje, por haberle mandado un hijo así, de un momento a otro, su amor por Dios nuestro Señor se convirtió en odio, en impotencia, y noche a noche le reclamaba por haberle castigado de esa forma, doña María se sentía sola, infeliz, y muy cansada ya de la vida, ella deseaba en ocasiones ya morirse, y descansar de todo el martirio que era su vida, había otros días en los que, cuando se le pasaba el coraje, ella lloraba, en otros ratos, ella se salía a la iglesia a rezar, y a pedirle a Dios que la perdonara por todas esas cosas que pasaban por su cabeza, la culpa le pesaba mucho, por tener esas ideas en la cabeza, ella odiaba toda su existencia, y todo lo que le rodeaba, incluido su hijo, sin embargo, el odio hacia su hijo, crecía más y más, doña María era una bomba de tiempo que estaba a punto de estallar, una tarde que doña María se encontraba en la iglesia, notó que el confesionario se encontraba abierto, eso era extraño, porque las confesiones solo eran los lunes y los viernes, y ese día era jueves, así que extrañada esta se acercó, y ya estando a unos pasos, una voz muy galante le habló y le dijo, acércate hija mía, ven, cuéntame qué te pasa, te veo muy afligida. Doña María muy confundida, porque este sacerdote, ella jamás lo había visto en esa iglesia, era un tipo joven de unos 35 años, vestido de negro completamente, con un peinado muy bien definido, y lo más extraño, es que tenía un ojo de color negro, y el otro en un tono muy cercano al gris, y también, tenía una voz que generaba un cierto misterio, doña María se le acercó y le preguntó, oiga padre, usted es nuevo por acá, yo jamás lo había visto, el padre le respondió, digamos que hoy solo vengo de paso, es una suerte que te haya tocado confesarte conmigo hija mía, pero deja a un lado esas preguntas, ven, acércate, y cuéntame cómo estás, yo puedo ver y sentir que hay mucho dolor en tu pecho, dime qué te pasa, qué te atormenta, doña María se hincó y tomó aire, y después, giró un poco la cabeza hacia ambos lados, para comprobar que no hubiera nadie en la iglesia, y poder hablar con transparencia con el sacerdote, me pasan muchas cosas padre, hay mucha culpa en mi ser, me siento mal, estoy marcada por el pecado, pues en mi corazón, he llegado a negar a Dios, el padre escuchaba muy atento, extendió la mano para tocar la de doña María y le pregunta, solamente has negado a Dios María, qué otra cosa estás cargando en tu corazón, yo te veo, te siento, hacia quién es el rencor tan grande que traes ahí cargando, es acaso hacia tu hijo, doña María se quedó consternada, y le preguntó al sacerdote, cómo es que sabía eso, pero este, con una voz más seria y fría le dijo, yo sé muchas cosas María, yo puedo verlo todo, sé que odias a Dios y a tu hijo, eso es normal, a veces Dios castiga de una forma muy cruel a sus hijos, así como en tu caso, él te ha condenado a que sufras porque has cometido un pecado, un absurdo pecado, pero yo siempre me he preguntado por qué él es así, eso no es ser justo ni piadoso, que no se supone que Dios es bondad María, que Dios siempre es amor, ¿dónde está entonces? mírate, a ti solo te ha sembrado el odio hacia los tuyos, solo te ha traído dificultades y tristezas, o me equivoco, doña María escuchaba al sacerdote muy confundida, porque estaría hablando así de Dios, eso no lo haría un padre cualquiera, pero cuando el hombre terminó de hablar, María le preguntó, entonces padre, no es malo desear en ocasiones que mi hijo se muera, la verdad es que me siento cansada, estoy sufriendo y anhelando su muerte a cada segundo, es que me estorba, toda mi vida lo he considerado como el fruto de una maldición, como la ira de Dios hecha carne en mi contra, el padre miró fijamente a los ojos a María y le pregunta, si tuvieras por un instante el poder de matar a tu propio hijo María, ¿lo harías? con confianza puedes responder lo que quieras, estamos en intimidad, te prometo que no juzgaré tu respuesta, doña María se puso muy nerviosa, pero sentía que ante aquel sacerdote, ella podría expresarse con libertad, si padre, en ocasiones me gustaría que mi hijo se muera, en primera, porque ni él ni yo somos felices, ya no hay mucho en esta vida para nosotros, además, que va a ser de él cuando yo muera, quien lo va a cuidar, él sufrirá aún más, por eso me gustaría que él se muriera antes que yo, y si fuera pronto mucho mejor, porque por un día en la vida, solamente por un día, me gustaría sentir tranquilidad, el saber que no me debo preocupar por nada en este mundo, el sacerdote le interrumpió y le dice a doña María, suenas muy convencida hija mía, y si yo te dijera, que está bien que pienses así, y si te contara, que también tienes derecho a ser feliz, a rehacer tu vida, a divertirte, a tomarte unos tragos, a que otros hombres te hagan el amor, y que te lleven al éxtasis más placentero, todo eso está bien, además, eres muy joven María, y te conservas muy bien, estoy seguro que alguien se fijaría en ti, es más, si yo no fuera lo que soy, sin duda me enamoraría de ti, porque tienes una mirada tan hermosa y brillante, y mira esos labios María, tú crees que no me moriría por besarlos, por acariciar tu rostro, tu piel, pero, yo soy realista, yo estoy de este lado, no me lo podría permitir, por eso es que te comprendo, una mujer como tú debería experimentar tantas cosas, y yo creo que te puedo ayudar, yo puedo interceder por ti con mis oraciones, para que se te conceda todo eso que estás deseando en tu mente. La señora María se estuvo imaginando todo lo que el sacerdote le decía, y no era nada ajena a los halagos que aquel hombre le estaba diciendo, ella se había imaginado al mismo sacerdote besándola, acariciándola, dentro de María ya estaba sembrado el pecado, y ella se imaginaba al padre encima de ella, haciéndole el acto y creando el más horrendo de los pecados, aún así, a ella le excitaba mucho aquello. A María esto le despertó el deseo de sentirse amada por un hombre, pues, desde la muerte de don Luis, ningún hombre la había tocado, y con una voz le dijo al padre, gracias por escucharme, necesitaba desahogarme, y respondiendo a su pregunta, si yo tuviera el poder de deshacerme de mi hijo, la verdad sí lo haría, ya no lo dudo, ya estoy cansada de siempre tener que servirle, de siempre tener que creer en Dios, él solo me ha traído desgracias a mi vida, y yo le he entregado todo, y nunca me ha dejado en paz, por eso le repito que aunque sea un día, quiero vivir feliz, solo eso pido, no importa que pague por ese pecado en el infierno, todo lo hago para que mi hijo no sufra después de que yo llegue a morir, y para eso, él debe morir primero. Sé que no debería decir esto, pero te apoyo María, creo que en estos casos, la manera en la que lo piensas es correcto, no estás siendo egoísta, así que con gusto, yo me encargaré que las cosas ocurran a tu favor, yo tengo ese poder, recuérdalo, así que tú descuida, yo me encargaré, ahora ven, acércate a mí, déjame tocar tu frente y darte mi bendición. Ahora ve a casa hija mía, y piensa en lo que te he dicho, aún eres joven, disfruta la vida. Cuando el sacerdote puso su mano sobre la frente de María, ésta sintió una calidez tan intensa, que casi sintió que la mano le quemaría la frente, y en automático una sensación de alivio le recorrió en cuerpo y alma a la mujer, y ésta escuchó las últimas palabras del sacerdote que expresaban. Tomaremos esto como un pacto María, estás de acuerdo, yo intercederé por ti, a cambio de que me des algo, el que es ese algo, ya lo sabrás muy pronto. María aceptó, agradeció al padre, se levantó y se marchó. A la distancia el sacerdote que no era otro más que el mismo demonio, sonreía de que había ganado un alma más, de que había sellado un pacto de sangre con otro humano, y que por fin había corrompido otra alma que había sido leal toda la vida a Dios. Así el demonio caminó con paso triunfal hacia donde se encontraba la oscuridad de aquella iglesia. Después miró hacia el Cristo del altar, y con una risa sarcástica se persinó, y después se desvaneció, desapareciendo en el aire. Mientras tanto doña María, caminaba apresurada para llegar a casa, y preparar así de comer, porque se le había ido el rato platicando con el sacerdote. En su mente divagaba una vida gloriosa, y llena de experiencias. Ella quería viajar, conocer el mundo, y tener a su lado a un hombre detallista y protector, que le hiciera el amor todas las noches, y que le demostrara amor y cariño. Doña María, a sus 40 años, por fin estaba dispuesta a liberarse de sus antiguas creencias, que le habían impedido vivir una vida feliz. Cuando llegó a su casa, abrió la puerta. Entró despacio. En el ambiente había un extraño silencio. Eso no era normal, pues Jerónimo era un hombre juguetón y travieso. Siempre estaba hablando solo o haciendo ruidos con sus juguetes. Doña María sabía que algo no andaba bien, y comenzó a llamarlo. ¿Jerónimo? Jerónimo, ¿dónde estás? Ya regresé. Sin embargo, no había respuesta alguna de parte de su hijo. La mujer subió las escaleras lentamente, y abrió la puerta de la habitación de Jerónimo. Ella ya presentía que se encontraría con algo terrible, y así fue. Ante los ojos de Doña María, Jerónimo se encontraba colgado de una plataforma que tenía ahí mismo en la habitación. Él se ató una soga al cuello y se quitó la vida. Su expresión era macabra, y ante los pies del muchacho, se encontraban algunas revistas pornográficas, y también un rosario y una veladora. Sobre el piso, Doña María notó que había una nota que estaba escrita con letras muy mal hechas, en las que Jerónimo pedía perdón, porque se había estado masturbando con las revistas, y sentía mucha culpa de no comprender por qué nadie lo quería, por qué él nunca iba a poder tener a una mujer. Doña María leía todo aquello, y no pudo evitar llorar de tristeza por lo que estaba ocurriendo, y sobre todo, le sorprendió que su deseo se hubiera cumplido de una manera tan rápida. Ella no se lo esperaba así, tan trágico. De inmediato, en lugar de sentir alegría por su deseo, a Doña María le empezó a invadir la culpa, el dolor de sentirse responsable por haber deseado la muerte de su propio hijo. ¿Cómo había podido ella hacer aquello? Eso era algo aberrante, antinatural. No podía ella con ese peso. Esa misma noche se llevó a cabo el funeral de Jerónimo. Casi nadie asistió, solo dos hermanas de Doña María y un par de vecinos. Todo fue muy triste y solitario. Y a diferencia de lo que creía Doña María, ella no estaba disfrutando nada. La culpa le estaba quemando el alma, y dentro de sí, le pedía perdón a Dios por haber deseado la muerte de su hijo, por haberlo odiado y culpado de su desgracia personal. Los días siguientes Doña María se la pasó encerrada. Ella comenzó a beber las botellas de alcohol que su marido Don Luis había guardado desde un par de años atrás y que estaban completamente selladas. La desesperanza le invadió, y pasó varios días encerrada en su habitación. Ya ni siquiera salía al baño. Ella defecaba y orinaba dentro del mismo cuarto. Es como si ya se hubiera vuelto loca. A ella ya no le importaba nada, porque se había vuelto loca, y estaba perdida, y sin una salida que le hiciera ver la luz. Dentro de aquella psicosis que la mujer estaba viviendo, de pronto, una mañana escuchó que alguien llamó a la puerta. Doña María no sabía qué hacer, si abrir o esconderse. María, abre por favor, soy yo, el sacerdote que te ayudó a confesar. Necesito hablar contigo, por favor abre, o tendré que abrir yo la puerta. Doña María se quedó congelada, no sabía qué hacer, y solo vio como aquel hombre abría con facilidad la puerta que estaba cerrada bajo llave. Y al entrar, el hombre dijo, se acabó el tiempo María, yo esperaba verte de una mejor manera, pero tú tienes algo que saldar conmigo. Anda, ven, siéntate junto a mí. No tengas miedo, yo sé que también lo deseas. Te aseguro que será rápido y quizá hasta placentero. María con los ojos hinchados de llorar, con los cabellos desalineados, y con un temblor en el cuerpo, se fue acercando temerosa al sacerdote, y se sentó junto a él. El hombre la abrazó y le dijo al oído, yo cumplí mi parte María, yo esperaba que estuvieras disfrutando de la vida, tal y cual como lo querías. Eso hubiera hecho que yo hubiera venido por ti dentro de muchos años, pero veo que no es así, que te invadió la culpa, que no quieres vivir. Ahí yo también te puedo ayudar. Por ello tendré que reclamar por adelantado el pago del trato que hicimos. Mira, ten, toma esto. Aquel demonio oculto en el sacerdote le puso en las manos a doña María un puñado de pastillas para dormir, y le arrimó un vaso de agua para que las bebiera todas. Cuando María lo hizo, el sacerdote le acarició el rostro y le dio un beso en la frente. Después recostó a María en el sillón, y la vio cómo se le iban cerrando los ojos, y así cómo iba muriendo. Aquel demonio se levantó y se marchó lentamente, satisfecho, porque ya había reclamado el alma de María. Tuvieron que pasar varios días para que los vecinos hicieran el llamado a las autoridades, quienes, a causa de los reportes de la pestilencia que salía de la casa de María, acudieron a revisar, y fue que se encontraron así con el cadáver de la mujer, ya completamente hinchado y engusanado. María murió a causa de la culpa que sentía por haber deseado la muerte de su hijo. Ella cayó en la trampa del demonio, que la sedujo con la idea de una vida feliz, y que nunca le hizo saber las reglas de ese trato, que le costaría la vida también a la pobre María. Bien dicen que el diablo es tramposo, y siempre juega a sucio. Con engaños corrompe la paz mental de las personas, su bondad. Por lo tanto, pido siempre estar al tanto de las tentaciones más oscuras que pueda haber en sus mentes, porque el maligno siempre estará al acecho, para hacerles esa oferta que les pueda costar, incluso hasta el alma.